Comenzando a todo ser una historia que no tiene fin Y cuando llegas a ser más bueno que toda la vida ve Contigo hace falta la pasión Y otro que me puso y sabiduría Y yo trabajo con fácil Recuerdas y líneas que te pinté Fue subido un escasote Por fin los años que no entré Yo nunca dejé de ser vivo Fue subido de los otros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!